El fin de año nos encanta porque es una fecha que nos permite hacer un balance de lo sucedido en los 12 meses anteriores y preparar nuevos retos y propósitos para el siguiente año. El propósito que no debe de faltar es el de cuidar más nuestra salud, reír y abrazarnos con más frecuencia, amarnos, perdonar y perdonarnos y disfrutar en todo momento a nuestra familia, porque no estaremos aquí por siempre. Recuerda, nunca se es demasiado joven o demasiado viejo para proponerte un nuevo objetivo y no dejar de soñar nunca. Mis colaboradores y yo les deseamos un feliz, próspero y bendecido año 2024. Dios nos permita continuar juntos en este nuevo año.